El visitante va a encontrar cuadros iconográficos de la Madre de Déu, que en este caso sería el icono de lo que representa la imagen de la Virgen de los Desamparados, y Madre de Dios, que es lo que abarca todo lo que representa la iconografía de la Virgen Santísima en general. También, de alguna manera, querían homenajear, con motivo del centenario de la coronación pontificia, a la imagen de la Virgen de los Desamparados. El hilo conductor de la exposición y de las imágenes, aunque son muy diversas, como el lema nos dice, la causa de nuestra alegría. Al contemplar cada cuadro de estos, lo que nos va a producir es alegría, tanto al creyente como al que no es creyente, por la diversidad y por la riqueza de los autores que interpretan cada uno, digamos, los que hacen a la imagen de la Virgen de los Desamparados, y luego, por ejemplo, con el tema de las maternidades que en la muestra se pueden contemplar, esa cosa entrañable que incluso muchas de ellas llevan la cruz de madera, que es un signo muy iconográfico del niño que lleva la Virgen de los Desamparados al brazo, con la cruz de fusta, como dicen las descripciones antiguas. Una pieza importante que es escultórica en la exposición es, digamos, el custodio de la causa de nuestra alegría. Es San José, como protector tanto del niño como de la Santísima Virgen, hemos querido, con una imagen de Ignacio Vergara, que sea, digamos, también ese papel de la figura de San José como protector también, como custodio de la exposición.